Descubre la enorme capacidad expresiva de las imágenes en el cine, pues estas son la esencia del lenguaje audiovisual. La escritora Coral Cruz anima al guionista a ser consciente de su condición de cineasta proporcionando herramientas para saber proyectar en papel su película soñada. Ya a la venta en libreriacírculorrojo.com